Hola, soy José Manuel Serrano Cueto y esto es Viajo Sancho Viajo. Hoy me he escapado a la provincia de Cuenca, concretamente al municipio de Tarancón. Tarancón es más una ciudad que un pueblo, pero tiene zonas que realmente todavía conservan la esencia de lo que es un pueblo. Vamos a verlo. Junto a la iglesia encontramos una zona más humilde, se que vemos ahí abajo, recuerda más a lo que es un pueblo. Esta es la zona que hemos visto desde arriba de la iglesia. Los viejos y los nuevos se dan cita en esta esquina. En esta plaza está el ayuntamiento y al fondo del mercado. Me ha gustado ver a los niños jugando en la calle, como en este mural que está en otra parte de la ciudad, donde los niños juegan a las chapas. ¡Gracias! 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 Me he encontrado en Tarancón a Rafi que es de la isla y que he abierto aquí un bar en Tarancón que se llama Sabor Andaluz y que tiene un mural lleno de cosas de Andalucía, entre ellos el balneario de la palma de la playa de la caleta invita a la gente que venga hombre aquí bueno esto en primer lugar esto de mi hija yo estoy aquí un poco ayudándole a ella porque está afuera y segundo que aquí como pueden ver un buen mural aquí también de cosas típicas de andalucía de todas las provincias y entre ellas la que es muy famosa en las tortas camarones casquilago mucho mucho invito que venga y aprobarlo ha visto que hacen más cosas aparte de las tortillitas pescaditos fritos como casa pp en camposoto ya que os invito que venga y por aquí a conocernos que ahora en estos momentos hay muchísima gente por aquí trabajando y que aquí tenéis un trocito de vuestro de vuestro sitio los gaditanos que veis el canal si pasáis por tarancón tenéis parada obligada aquí en sabor andaluz un beso chao chao un beso a cari pues me voy a despedir de tarancón aquí mismo en frente de sabor andaluz ojo carretera y mantras sigo un destino espero que os montéis conmigo en el coche y vayamos a visitar otros lugares suscribiros por favor y os recuerdo que tengo un instagram que se llama igual viajo sancho viajo chao un beso y 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